El negro de Whatsapp es racista, por si hay que decirlo otra vez, por si hay dudas, exacto, todos los memes que tengan que ver con el negro de Whatsapp son racistas porque caen en los estereotipos de la hipersexualización y la magnificación de los atributos genitales masculinos de los hombres negros. Entonces, me mandan, no, cuelgan en sus redes, tal, entonces yo entro con toda la prudencia del mundo y encima, a través del teléfono, ¿no? Texto, que tampoco tienes a la persona delante para... Esto que has colgado es racista. ¿Para qué? ¿Cómo me vas a decir que yo soy racista si soy amigo tuyo? ¿Cómo voy a decir que yo soy racista? Es la frase de... Es como si a un hombre tener una madre lo hubiera de ser machista. Y no, 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 ¿eh? No. Vale, entonces, bueno, la conversación fue como súper incómoda, súper violenta, acabó diciéndome que retiraba la publicación porque era yo. O sea, no porque fuese racista en sí, sino porque era yo, o sea, una condescendencia. Claro. Y me sentí tan violenta y tan mal que dije, no puedo decir nada más. Pero, pero, ¿por qué nos tenemos que callar? Es que, entonces, ¿por qué yo me tengo que callar? ¿Por qué tu libertad de ir colgando porquería prevalece a mi incomodidad y al hecho de que yo te pueda decir que eso no está bien? ¿Y te piensas que ha servido de algo? No. Porque hace poco vi otra publicación que era la... Es que hay menores. Es que hay menores. Era lo mismo. Entonces, es como, vale, pues mira, pues igual te silencio o... O hago algo para no ver tus publicaciones y me la ahorro porque veo que no va a haber un cambio en ti. Sí, el hecho de que yo te haya señalado esto no va a producir cambios en ti, entonces, pues mejor me lo ahorro. El problema es callarte lo que dices, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué, por qué, no? ¿Por qué nos tenemos que callar? No, pues ya nos hemos callado mucho tiempo. Nos hemos callado demasiado tiempo y hemos tragado, sin decir absolutamente nada, demasiado tiempo. Y ya basta. Bueno, en relación a precisamente a esto que estabas diciendo ahora, ¿no? Hemos callado demasiado tiempo. Tengo la sensación o la percepción de que durante los últimos años, muy reciente, hay como una reivindicación negra en España que creo que no existía durante los años previos, ¿no? Una reivindicación de lo negro, ¿no? De, pues, ¿no? Movimientos como el Gran Barcelona de aquí o personas como tú, ¿no? Que mis activistas negras no existían en España o que yo desconocía y como mismo ahora han sido como mucho más públicas, ¿no? Mi pregunta era saber si sabes o a qué se debe, ¿no? Como este, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no hace diez años, no? Yo desconozco, pero creo que hace diez años no pasaba. No había ninguna de las que escribía un libro de... Es complicado, desconozco, ¿eh? Pero si me puedes explicar si existía y si no, porque... Sí, siempre, siempre... Ya hay mucha gente desde hace mucho que viene haciendo cosas, pero no se conocía. Yo creo que, al final, las redes sociales tienen un papel importante en la difusión y en un alcance mayor de otros discursos, ¿no? Pero... Pero... Remei Sipi... Sí, sí. Una mujer... Justo Bolequia, Dona Tontongo, Aguin Fubea... Es gente que lleva haciendo cosas, no desde hace diez años, desde hace muchos más. Lo que pasa que ahora, pues, con la suerte de... De las redes sociales, los mensajes llegan y desde muchas más fuentes. Somos más personas que... Que tenemos la capacidad de generar contenido y que... Y que se vean. Yo creo que es eso. De nada. Hola. 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 Yo tenía una pregunta respecto de lo que hacíamos de... La gente mayor, o la gente, digamos, de generaciones ya... Más antes, tema cultural. Lo que decías, el blanqueamiento de la piel, el alesamiento... Es... Supongo que es... Pues... Cómo poder... Hablar o explicarles... O intentar... Porque ya es una cuestión ya cultural de... De toda la vida. ¿Cómo les puedes decir que el blanqueamiento no es bueno? No te dices este tema. O... No te dices el trade-off board. O sea... Cómo puedes hacer... A alguien mayor... O a alguien... Pues... Familiares... O lo que sea. Para poder... Darles este mensaje sin que... Pues eso. O sea... Es simplemente como algo... Que es en contra de esa persona en concreto. Sino que intentar... Comentar esta comunicación... O esta conversación que es... Que es... Que es... ¿Madre? No sé... Mi madre... Mi madre se alisaba... Y... Y... No sé... Yo de repente aparecí en un día en casa con el pelo súper corto. ¿No? Cuando me hice... Y... Y mi madre me decía... Eh... Y ahora esto... Tan duro... Tan seco... Que... Y yo le decía... Bueno pues... Y esto me lo vas a peinar tal... Bueno pues madre... Pues como cuando era pequeña... Me vuelves a peinar tal... Y a poco tiempo... Dejó de alisarse. Entonces... Muchas veces... Eh... En muchos casos... Cuando... Nosotras tomamos la decisión... Arrastramos... Y en el buen sentido... A... A gente de nuestro entorno... Y a veces... A nuestras madres también... ¿No? Eh... No sé si seguís en Instagram... A Cirle... Cirle... Pero bueno... Cirle Tapis... Que ella es colombiana... Eh... Ella... Empezó su... Su transición... Y su vuelta al pelo natural... Y... E... En ese proceso... Arrastró a su hermana... Y a su madre... También... Entonces... Muchas veces... Simplemente... Tampoco hay que estar... ofreciendo información, informes, recursos y no sé qué. Muchas veces es más hacerlo y ver qué pasa. Hola, Kati. La de la Cámara es un poco una observación. Por lo que has contado antes de que tu voz es general y que no sé qué te llamaron, pero que nos avisaban. Eso lo veo súper, realmente lo veo muy fuerte. Porque, claro, es un tipo que nuestro revoce viene como de hacer un proceso de construcción, que viene a construir una estriba blanca, un cone, un vulcán, y todo el rollo. Pero ahí es diferente. O sea, yo me he visto en general varias veces, ahí no hay esa impositión tan evidente, ¿sabes? Entonces, cuando tú hayas esa relación llamada a distancia, es como un rollo muy de cotidianidad y ya está, ¿no? Entonces, no sé. Un día te preguntaré, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? Para meterte eso en mi cabeza. ¿Cómo reaccionaba en ella? Porque yo a veces me he intentado hablar con mis timas y era como, es como totalmente imposible. Lo que sí que quería decirte es que dices, ¿no? Que aquí como que la imposición, ¿no? Es como muy evidente, muy tal, pero a lo mejor precisamente allí por ser más sutil, ¿no? Como que cala de otra forma, ¿no? De una forma como mucho más, pues eso, sutil, ¿no? O más imperceptible y entonces como, ¿no? Al final yo creo que es dar la información. Se trata de dar la información y si la persona está receptiva y es su momento, es lo mismo que decía Montser con su hija. Si esa persona, si es el momento de esa persona, ¿no? Yo creo mucho en esa frase que dice cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Entonces, si esa persona, si es el momento de esa persona, lo que tú le digas, esa persona da sí y dirá, ostras, pues sí. Y si no, te va a dar igual lo que le digan y las veces te lo digan, porque no es su momento y no te va a hacer caso. Entonces...